de la ciudad de Villamorra. Videos grabados con un celular muestran momentos antes en que Luz Mesa, la joven que fue atropellada a la salida de un local nocturno, compartía con el mismo grupo de personas que protagonizó el violento episodio en el estacionamiento de la conocida Manzana T en Villamorra. Otra joven que salía de la discoteca pero que nada tuvo que ver con la pelea es Daniela Talavera. Ella presenció el momento en que Luz supuestamente fue atropellada por un tal Iván Figueredo y al tratar de ayudarla terminó siendo apedreada por la turba. Las marcas en su cuerpo quedaron bastante visibles. A esa salida yo llegué a buscar a mis amigas. Ella empezaba a tirarse piedras, no sé cómo se tiraban. Cuando buscaba a mis amigas ya me empezaron a alcanzar las piedras, empujones, patadas, me caí, me golpearon mal y nada. Después salgo a la calle y yo les veo a las chicas tiradas en el piso, me dijeron, le pegaron. Yo les tiro hacia el costado por si pasaba un auto justamente. Cuando yo me doy la vuelta para ver si estaban mis amigas por ahí, yo no le vi a ninguna, buscaba, buscaba y en eso pasa la camioneta. Pero yo ya no vi más nada, sino que le vi a la persona que estaba dando la camioneta conduciendo, que era Iván Figueredo y... ¿Él es tu conocido? Sí, conocido. ¿De dónde le conoces, Daniela? Del barrio. ¿Tu vecino entonces? Más o menos, dos cuadras de mi casa. Yo no le conozco a ellos. Como te dije, yo salí y ya estaba, ya se tiraban las piedras. La fiscalía inició una investigación para descubrir lo sucedido con luz, motivo por el cual a tempranas horas de hoy citó a los testigos presenciales, así como al joven acusado de haberla atropellado. Las grabaciones del circuito cerrado todavía no contamos con los mismos, pero ahora un funcionario se constituyó con un técnico del laboratorio forense del Ministerio Público para que nosotros podamos ver eso, porque depende mucho de eso para poder encuadrar nuestros hechos. ¿Pero existirían esas imágenes? Sí, existirían. Y por lo pronto tenemos elementos como para atribuirle una omisión de auxilio y una obstrucción al resarcimiento por daño en accidente de tránsito. Y el tema de la lesión, a ver, está por verse, ¿verdad? Dentro de que lo podríamos encuadrar. Y el caso de la gresca, por el momento no estamos investigando. Ante las acusaciones en su contra, Iván decidió entregarse a la policía y poner a disposición su vehículo, motivo por el cual pasó la noche en la comisaría sexta. Su abogado habló al respecto. Según lo que nosotros manejamos por el lado de la defensa, él no lo hizo intencionalmente. Hubo una discusión, hubo una pelea en una discoteca, en su momento, y él al buscarle a su hermana de la discoteca, no la vio a la joven. O sea, no lo hizo en forma intencional. O sea, que él no participó supuestamente de esta gresca, o él participó de la gresca, pero fue a llevar su camioneta y volvió a buscarle a su hermana. ¿Pero se fue de lugar? ¿Cómo se fue de lugar? Se fue de lugar. Y porque la persona estaba atendida en el piso, y él al mando de la camioneta, iba hacia atrás, y no pudo visualizarla a la persona. ¿Él va a dar marcha atrás y traerlo ya a la persona? Claro, claro, porque él no le dio a la otra joven que estaba atendida al piso. Él estaba en la camioneta. Fue un accidente, fue una situación, fue un accidente que no pasó a mayores. La víctima no ya salió de emergencias, tampoco tiene lesiones graves la víctima. La familia está en conversaciones con la víctima para hacerse cargo de todos los gastos de perjuicio por el daño ocasionado por el accidente. Para nosotros se hace responsable de todo, completo. Actualmente el Ministerio Público investiga el caso como misión de auxilio. No obstante de comprobarse la existencia del dolo al momento del choque, el joven podría ser imputado por tentativa de homicidio. Hay más novedades sobre este tema. A ver, Alexi Saveiro, con los detalles. Adelante. Y con respecto, Yolanda, a esta última parte de la declaración del abogado de Iván, finalmente los familiares de Luz Mesa Zarza, la joven que se llevó la peor parte tras esta greja que se en el interior de la discoteca, salieron al paso de lo que afirma este abogado pues, este había señalado que supuestamente los familiares de Iván ya habían llegado a un arreglo con la familia. En ese sentido, la madre asegura que sí, efectivamente, los familiares del joven se acercaron hasta el hospital del trauma, hablaron al respecto, sin embargo, no existe nada concreto, ni un arreglo extrajudicial con respecto a la situación que se planteaba esta mañana. Y ahora ella tiene roto la pelvis, ella tiene que usar clavos ahora, ella está inmovilizada y está con muchos dolores, inclusive ella, no sé, está con muchísimos dolores y desmiento yo, lo que dijo el abogado, yo desmiento, porque no es cierto, señor, que ustedes se hayan acercado a mí a dar un resarcimiento, ni por el gasto, ni por nada de eso, porque nosotros habíamos quedado con la señora que después del informe de mi hija íbamos a quedar a algo, pero hasta ahora. Es decir, el abogado se queda con la primera versión de lo hablado, no sobre lo arreglado. No, 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 él queda solamente con eso, él no queda con lo arreglado, ni conmigo, ni con mis familiares, porque yo. Hay hablado, pero no ha arreglado. Exactamente, exactamente, sí, en eso. Y hasta ahora ellos, que yo sepa, los medicamentos corren por mi cuenta. Luz sufrió una grave lesión que la dejará postrada en cama por muchísimo tiempo, porque deberá atravesar un largo proceso de recuperación y rehabilitación. Ayer fue sometida a una primer cirugía, posteriormente debe ser sometida a otra para la colocación de clavos. Sin embargo, esta mañana logró conversar con su madre. ¿De qué hablaron? Precisamente, ella le comentó cómo se habían iniciado los disturbios ya en el interior de este local nocturno. Mi hija, pues, a mí me dijo que ella, esta chica, que no sé quién es, no sé si es la hermana de Iván o quién es, o es la prima, no sé, que la agarró del pelo, la pegó mucho y la dejó inconsciente en el suelo. Se había dicho ayer, señora, que, y como me está mencionando el tema de una joven. ¿Quién manejaba la camioneta? ¿Este Rodolfo o esa chica? Hasta ahora no sabemos por qué ella no sabe. Ella estaba en el suelo ya cuando él le atropelló. ¿Cómo se inicia? Ella no recuerda por qué empezó la pelea. Y fueron, no sé, ellos tienen amigos gays, creo que estaban ahí y a esta gente no le gustaban el muchacho y ahí empezó. A ver, aquí, o sea, Iván no era bien recibido por ese grupo de otros muchachos. No, 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 las chicas. Las chicas. Las chicas, no, no, no le gustaba el acompañamiento del, 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 la gente que estaba al lado. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y la gente que estaba al lado, ¿es la que estaba con su hija? Exactamente, sí. O sea, ellos al percatarse de que el otro grupo, había gente que tiene una opción sexual diferente, empezaron a amedrentarlo. Empezaron a amedrentarlo, sí. Por el solo hecho de que eran... Que él era gay y que estaba bailando y no le gustaba y todo eso. Y ese grupo estaba siendo conformado por la gente de Rodolfo. La gente de Rodolfo ataca a un grupo de personas así y finalmente se produce todo. Y se produce todo. Primero empezó adentro de la discoteca y luego salieron afuera. O sea, todo empieza con una discriminación. Con una discriminación, prácticamente una discriminación, sí. Bueno, la madre asegura que el tratamiento será largo, sin embargo, menciona que llegarán hasta las últimas consecuencias porque para ellos existe cierto dolo y está por determinarse también si quién conducía este vehículo. Para ellos, y mantienen esa postura, es un caso de intento de homicidio. Hablamos de la versión que indica la familia porque existe una intención previa, inclusive, y habían escuchado de que una de las personas le había solicitado que atropellen a la víctima. Esa es una versión. Sin embargo, todo esto será y tiene que ser analizado por la Fiscalía. Alexis Abeyro, muchas gracias por estos detalles. Vamos a darle.